Me escucho bien, ¿vos me escuchás? Bueno, perfecto. Sí, un poco entrecortado algunas veces, pero bien. Bueno, vamos a tratar entonces, para sortear un poco también ese delay. Primero preguntarte, ¿estabas enterado, Claudio, de esta noticia? No, no, recién anoche, a última hora, me anoticié, así que me puse al tanto un poco de las noticias, ¿no? Así que, sí, con preocupación. ¿Qué pensás? En cierto modo no me extrañaría de este gobierno, ¿no? Que ya ha dado señales bastante negativas y preocupantes contra los pueblos originarios, pero también contra muchísimas otras minorías, ¿no? Así que, y lo que me preocupa también, o me llama la atención, es que sé específicamente parques nacionales la bajada de línea de prohibir este tipo de celebración o de referencia a este tema, ¿no? ¿Por qué pensás que, bueno, se apunta puntualmente? En realidad, yo decía, hubo una comunicación informal que recibieron de la directora de comunicación de la Administración de Parques Nacionales y a el Güeler que les envió un mensaje a los empleados para que, bueno, no suban nada respecto de este año nuevo Mapuche. ¿Por qué pensás que se dan los parques? Bueno, pienso en primera medida que, sobre todo en el sur, en la Patagonia, en el Parque Nacional Nahuel Huapí, hubo muchos conflictos, y hay muchos conflictos con la nación Mapuche, con el pueblo Mapuche, en el lago Mascaradí, que ya viene desde las gestiones anteriores con el gobierno de Macri también, el asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Y los vinculados a los pueblos Mapuche en el sur, me parece que puede tener algún tipo de connotación en estas noticias, ¿no? Sobre todo de prohibir el Winoy Tripantu, que es el año nuevo Mapuche, ¿no? Y también se suma a otro tipo de gestos de esta medida, por ejemplo, de prohibir pisar la bandera Mapuche también en algunos establecimientos. Así que, bueno, principalmente me parece que puede venir por ese lado, pero también ya Parques Nacionales en general, en los últimos años, está atravesando una gran crisis, además, ¿no? Además de estas noticias, está atravesando una gran crisis de representación y de control del territorio que tienen a su cargo. Hace poquito nosotros hemos estado en el Parque Nacional San Guillermo y también de palabras de los propios guardaparques están casi desfinanciados, están vaciados y, bueno, están atravesando varios, varios problemas. Claudio, estamos charlando con Claudio Revuelta, que es docente e investigador de la UNLAR, es, bueno, es arqueólogo. Y además, Claudio, bueno, un defensor de que esto continúe siempre que podés, lo reivindicás, trabajás sobre la cultura de los pueblos originarios en nuestra provincia, para que la gente entienda, ¿no?, un poco también, qué significa el Año Nuevo Mapuche, el Inti Jaime y estas celebraciones. Como te mencionaba recién, es una fecha en el calendario muy fuerte para muchos de los pueblos originarios, sobre todo, bueno, como te decía recién, el Guiñoy Tripantu de los Mapuches o el Inti Jaime para los pueblos andinos, es principalmente un hito en el calendario que está muy apegado a los ritmos de la tierra, el pulso del gesto agrario, de la cultura agraria, ¿no?, es el retorno del sol, el Huilcacuti, se dice en los Aymaras, ¿no?, es muy común también ahora para esta fecha esperar la salida del sol en muchísimas localidades del noroeste argentino, y también hay una celebración oficial que se hace en el sitio arqueológico de Tiahuanaco, donde está la famosa Puerta del Sol, que se espera el amanecer, la salida del sol de este Año Nuevo, el 5.532 años en el calendario quechua-aimara, y, bueno, principalmente es una renovación de la vida, del gesto, del ciclo, mejor dicho, del ciclo agrario, donde el reposo de la tierra ya prontamente en agosto, a partir del 1 de agosto, con las festividades de la Pachamama, también muy vinculada a esta fecha, da inicio a las labranzas de la tierra, a la preparación para las nuevas cosechas, las semillas, los agradecimientos a la madre tierra, y, bueno, como te decía, es una fiesta que está muy pegadita a los sentires y a los pulsos que llevan, bueno, las plantas principalmente. Claudio, bueno, acá hubo una denuncia puntual que hizo el CELS, se empezaron a pronunciar, bueno, algunas comunidades, ¿pensás que la gente, yendo a la Rioja particularmente, hay conciencia de esto? Digo, si hay que pensar en, bueno, en defender una decisión política que es clara por parte del Gobierno Nacional, se disolvió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se cambió el nombre del Salón de los Pueblos Originarios en Casa Rosada, digo, a la hora de defender, ¿hay como una conciencia del pueblo, de la comunidad en general de esto? ¿Te referís acá a nuestra provincia? Yo creo que, a ver, en los últimos tiempos ha ido cambiando para bien, pero todavía nos falta, ¿no? Nos falta un poco de conciencia, si querés llamarlo así, en poder reconocer a nuestros referentes de pueblos originarios acá en la Rioja, las familias de los Chumbita, ¿no? Con Roberto Chumbita que lleva un trabajo adelante hace muchos años, las comunidades de Wandacol también. Bien, todavía hay un sector que sí está muy interiorizado, pero creo que en general los riojanos todavía no tenemos como una real dimensión de esto y muchas veces se tienden dudas respecto de, bueno, de la etnicidad de estos grupos, del reclamo por sus derechos, por su cultura, y sobre todo cuando hay un discurso por ahí que acompaña, o un discurso oficial que niega, que restringe identidades, posibilidades de derechos, etc. Te decía, en general, este gobierno en particular ha dado muchos gestos de homofóbicos también, de rechazo de las disidencias sexuales, de los pueblos originarios, la restricción de derechos. Antes de ayer, precisamente en Madrid, se dio a Mireille una medalla internacional que se alía contra la ultraderecha. Hay una movilización de migrantes bolivianos y sudamericanos en Madrid que se estuvo, y junto con madrileños también, movilizándose en las calles, por, bueno, rechazar estos gestos de un gobierno que se alía con otro, que da, bueno, que está llevando adelante una alianza de la ultraderecha a nivel mundial, ¿no? Entonces, no me extraño, no me extraño de un gobierno como este que ya ha dado muchos gestos de este tipo. Bueno, lo vamos a seguir seguramente. Nosotros nos afecta directamente, digo, si es una medida que va en contra de los parques. Acá en La Rioja hay un parque nacional, así que, bueno, seguro es preocupante. Vamos a seguir de cerca lo que vaya pasando. Claudio Revuelta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.